El fútbol es pasión de multitudes, no importa el lugar, siempre hay fanáticos que están dispuestos a practicar el que es considerado el deporte más hermoso del mundo. En Caragüe no es la excepción, y es que acompañado de las bondades gastronómicas de la zona, se desarrolló la final de las Ligas Campesinas de Fútbol 2018. Oportunidad donde centenares de jugadores se reunieron en torno al deporte, tradición que ha sido heredada por varias generaciones. Empecé jugando a los 6 años, ya tengo 29 años ahora y llevo 23 años jugando en la institución, o sea igual es un orgullo para mí vestir esta camiseta, me inicié en ella y espero seguir hasta que no me den mal las piernas. No sé, desde que tengo conocimiento juego al fútbol y nada, es para divertirme, para estar con mis amigos, y eso en el fondo. Con casi 100 años de historia, las Ligas Campesinas Caragüinas forman una mezcla de pasión y alegría que reúne a un total de 38 equipos de toda la comuna. Los que cada domingo, durante los últimos 3 meses, han llegado en familia a disputar partidos para convertirse en el mejor de todos. El campeonato tiene una duración aproximadamente de 3 meses, domingo tras domingo, siempre va quedando uno un domingo libre y así estamos siempre, domingo a domingo haciendo fuerza acá en la cancha. La familia está detrás de eso también, entonces acompañan a su hijo, esos hijos que son hijos de padres que jugaron, de abuelos que jugaron, entonces por eso hay un arraigo tremendo entre la familia, entre ver acá niños, niñas y adultos mayores, incluso viendo sus equipos porque son la historia de sus vidas. Deportivo Tres Espigas, Miraflor, Chanco, Dinamarca y Pacífico fueron los equipos triunfadores en cada una de las ligas. Las autoridades hicieron entrega a los ganadores de los trofeos en un torneo que entre jugadores y familia convoca a más de 3.000 personas amantes del fútbol. Estamos entregando más recursos a la liga, a la liga deportiva, así que seguiremos apoyándoles, hay un compromiso con los deportistas y de ahí nosotros no vamos a dejar de apoyarles. También llevar el deporte, estamos hablando de fútbol, el fútbol femenino, apoyarles con monitores, apoyando con árbitros, apoyándoles con estrenadores, con profesores de deporte. Práctica centenaria que se desarrolla en Caragüe, donde el deporte, gastronomía, familia y pasión se reúnen en un solo lugar. Ligas campesinas que consagraron a sus campeones, quienes ahora representarán a la comuna en instancias regionales. ¡Gracias!